¿Qué onda manda? ¿Cómo están? Aquí IMOFMX reportando 6 señores. Bienvenidos a un video totalmente especial debido a toda la polémica que se está dando porque el día de hoy salió el nuevo trailer de Civil War. Capitán América, desgraciadamente, Capitán América Civil War. Y bueno, generalmente, pues a mí me vale madre esto, ¿no? Bueno, no es que me valga madre, pero pues no hago video nunca de estas cosas. Sin embargo, el día de hoy, ¿sí? Tuve un nerdgasmo y dije, oh, esto tengo que subirlo. Como ustedes ya saben, mi canal es de videojuegos, me gustan los cómics, sin embargo, pues yo nunca subo absolutamente nada de cómics ni de películas. Pero en esta ocasión, pues dije, pues ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Y bueno, este video gira en torno a la polémica que se ha estado generando de acuerdo al traje de Spider-Man, el nuevo Spider-Man, el Spider-Man de Marvel en el universo cinematográfico de Marvel. Y bueno, a muchos no les gustó el nuevo traje de Spider-Man. Yo tengo mis opiniones, ahorita se las voy a expresar con lujo de detalle. Y bueno, este, vengo vestido de Spider-Man. Oh my God, no me había dado cuenta. Pero bueno, a ver, el nuevo traje de Spider-Man, a primera vista, señores, está totalmente basado, bueno, casi en su totalidad, ahorita vamos a ver algunos detalles que no, en el cómic. El cómic, ahora sí que los clásicos, no los nuevos cómics, no Super Spider-Man, no nada. Es el clásico Spider-Man, lo cual se me hace bastante bien. Eso me gusta, el traje me gusta. En sí, el diseño, ¿no? El típico, pantalones totalmente azules. Por ahí alcanzamos a ver, por aquí, el pequeño doblez que tiene como el que parece un como cinturón, pero pues es parte del traje. Lo demás es total, ahora sí que todo rojo y las botas que pues que son, bueno, las botas rojas. Eso está muy bien adaptado. Es, pues es, es el Spider-Man clásico que hemos conocido de toda la vida, lo cual me gusta bastante porque los, los otros Spider-Man, eh, habían tenido unos trajes acá un poco, pues, más modernos, ¿no? Más locochones, con un, con unos diseños un poquito más atrevidos, pero este es el Spider-Man clásico de los, del, de los cómics. Por, por esa parte, la verdad es que no hay, no hay ninguna, ninguna queja. Ahora, señores, a ver, me hago un poquito para acá para que Spider-Man pueda poner la, la mano. Eh, muchos están quejando de que el traje se ve exageradamente falso porque, eh, pues se ve que está hecho a computadora y, y eso es cierto. Aquí, los detalles que puedo observar es que se ve así de falso. ¿Por qué, señores? Bueno, como saben, el traje de Spider-Man tiene las, las líneas, ¿no? Un poquito más arriba, acá, donde mi mano ya no alcanza, las líneas que se ven, que asemejan a una telaraña. Sin embargo, aquí están las líneas muy delgaditas, muy finitas, y no se marcan. Eh, esto hace que el, que se vea ahora sí que, pues, el traje casi en su totalidad rojo, cuando en realidad, pues, no, los detalles de, de las telarañas tienen que estar ahí. Que están ahí, pero están muy delgados. Entonces, al verse muy rojo, hace el efecto este de que, ay, se ve un poco falso. Pero yo creo que si remarcaran poquito y hagan más gruesas las líneas de las, de las telarañas, el traje en sí no se vería tan falso. No falso, más bien tan hecho por computadora. A otra cosa, esto no me gustó. Aquí podemos ver, de hecho, eh, bueno, aquí podemos ver el, el logo, ¿no? La, la araña. Híjole. Yo creo que eso es lo que menos me gustó del traje. La araña se ve más falsa y más chafa, ¿no? Parece de esas arañas, eh, de las que venden en el tianguis, que son de plástico, que, que, que te las venden para, para, para asustar a tu mamá, ¿no? O a tus hermanitos. De esas que están de plástico. O parece una araña de gomita, parece una araña de gomita que no se ve nada imponente, se ve muy chafa, muy poco detallada. Eso sí no me gustó. Y, y está gorda, está gorda. Es una araña gorda. Entonces, eso no me gustó. Ok. A otra cosa. A ver. Estas líneas que vemos aquí, aquí en, en, en la parte, en las muñecas y en las pantorrillas, ¿no? En las espinilleras, espinillas, como, como quieran llamarle también en esta parte aquí del, del, del brazo. ¿Qué pedo con esas líneas? Esas sí no me gustaron, para que vean. Esas sí no, no, no forman parte del traje original de, de, de Spider-Man. Parece, como que no le alcanzó a, pues, la tela, no sé. Y puso cinta aislante para completar el, el, el traje porque esto sí, es que esto sí se ve muy chafa. La verdad, ahí sí, eso sí se ve muy chafa. O sea, así como me gustó el traje en general, pues, eso sí se, se ve bastante chafa, ¿no? Se ve como cinta aislante que, je, 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 completa un traje barato. Ahora, otra cosa. Ok. Ahora, la cara, la cara, la verdad, está bien. Las líneas ahí se notan un poquito más las, las líneas de la telaraña. Eso me agrada. Los ojos, señores. Bueno, se supone, se supone que es traer los superhéroes de los cómics a un universo cinematográfico, o sea, se hace hacerlos en la vida real, ¿no? Los ojos en los cómics sí tienen expresiones. Si ustedes ven el tráiler completo, se ve que en, en un momento del tráiler como que aprieta los ojos y los hace más chiquito y los ojos se hacen más chiquito, ¿no? Lo cual en los cómics también es, así es, así viene, así es real. Pero al momento de hacerlo, ahora sí que de trasladar un cómic a, a un personaje con, con una persona al mundo real, ¿no? Pues, si es una máscara, los ojos como que no tendrían por qué moverse, por qué cambiar su tamaño, ¿no? Es algo que no, como que no cuadra, no es que no me guste, pero no cuadra. Está muy, muy al estilo de Deadpool y la verdad es que eso de Deadpool, pues, me, me fascinó. Pero no cuadra eso, así como de, oye, es una máscara y por qué tus ojos se, se mueven como si fueran, pues, pues, de hecho ni tu, ni tu rostro, porque no sé de nadie que pueda hacer los ojos grandes y luego más chiquitos, pues, bueno, hasta al menos yo no conozco a nadie que pueda hacerlo, pero, este, ahí es como que no cuadra, ¿no? O sea, ah, ah. Pero bueno, en general el, el traje me pareció bien, este, a secas, ¿no? Sí, eh, sí está muy presente el abuso de, de, de los efectos especiales por computadora, pero yo creo que a lo mejor eso en, no, pues, ahorita se supone que la película ya, ya debería estar terminada. A lo mejor en postproducción esto se podría, así que, maquillar, ¿no? Perfeccionar lo de las líneas, sobre todo, pero, pues, ya no creo que lo hagan. Entonces, eh, pues, ese, ese es el Spider-Man, señores. Voy a ponerles un ejemplo, ¿no? Ustedes, si son hombres, mujeres, eh, hombres que les gustan las mujeres, mujeres que les gustan los hombres, o mujeres que les gustan, etc., ¿no? Les voy a poner un ejemplo, ¿no? En este caso, voy a poner, ah, a ti te van a presentar a una amiga, que dice, ¿sabes qué? Esta vieja está muy caliente, hace mucho que nada de nada, este, vas con todo, señores, y tú, pues, vas, uff, chingón, ¿no? Hasta, hasta te tomas acá tu, tu bebida energética, y dices, uff, vas bien hidratado, y pa, pa dejarlo todo, ¿no, señores? Y ves de lejos a, a la, a la vieja, y dices, ay, wey, es, está buena, ¿no? Está bastante bien. Y ya cuando te vas acercando, te vas dando cuenta como que la cara la tiene medio, está medio federica, ¿no? Está feita de la cara, pero el cuerpo está muy bien, ¿no? Entonces dices, ah, pues, sí me la he hecho, pero, ah, hubiera sido perfecta, ¿no? Esta es mi opinión en cuanto al traje de Spider-Man, me gustó, en opinión general, a diferencia de muchos, o de la mayoría de las personas, a mí sí me gustó el traje, pero hubiera estado mejor, ¿no? Por esos detallitos que ya les mencioné, la cinta aislante, recalcar un poquito las, las, las marcas de la taraña, para que se vean más negras, y así reducir el efecto, para que el traje no se vea tan hecho por computadora, y el, el araña que sí está, la araña regordeta que sí está muy fea, la verdad. Eh, la de, el, el Spider-Man de Andrew Garfield, me, me, me gustaba más el, el logo, pero, pero bueno, señores, es, son pequeños detalles. Eh, por cierto, antes de que se me olvide, señores, si pueden, bueno, de hecho, vean el diseño de Black Panther, no mames, está brutal, ese, ese traje está, está muy bueno, y si no son fan de, de Black Panther, pues séanlo, investigan de su historia, la historia está muy buena, ese personaje me gusta bastante, y no es muy conocido, Black Panther, señores. Ah, y otra cosa que, eh, noté en el trailer, se supone que Civil War, eh, se desató por el desmadre que hizo Bucky, ¿no? El amigo de Capitán, de, eh, Capitán América, y, este güey, pues, todo el mundo lo, lo busca, todo el mundo lo odia, este, todo el mundo quiere su cabeza, y este güey, pues, utiliza una, una lógica, pues, bastante, bastante chingona, ¿no? Que dice, ok, todo el mundo me, me odia, todo el mundo me quiere muerto, quiere mi cabeza, me quieren atrapar, ¿qué voy a hacer? Ay, ya sé, déjame intentar asesinar a Tony Stark, se me hace una muy buena idea. ¿Qué pedo, no? O sea, eso sí no, no tiene sentido, pero bueno, eh, que tanto está en la escena de en la que Tony Stark se pone el guante, y para la bala de, de Bucky, el soldado del invierno, y se queda como de, ¿qué pedo? Si era en serio, si me querías matar, culero. ¡Bum, bitch! Y bueno, este, esa ha sido, digamos que mi opinión en cuanto al traje de Spider-Man, que a mí sí me gustó, déjenos en los comentarios a ver a ustedes qué les pareció, si les gustó, no les gustó, parece una pinche botarga, este, parece de plastilina, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, señores, este, también me gustaría en los comentarios que dejaran de qué lado están, ¿no? Básicamente para saber más o menos en quién confiar y en qué, ¿no? Porque hashtag Team Iron Man, ¡bitch! Ya dije, ya dije, Team Iron Man. Los demás, déjanos saber en los comentarios para saber en quién confiar o no. Bueno, nos vemos. Otra vez porque no se le... Por cierto, practiquen sus Spider-Man con su novia. ¡Uh! ¡Uh! ¡Pss! ¡Pss! ¡Ah! ¡Ay! ¡Maríme! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Apa, ja, 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 ja! ¡Pss!